Música Creo que esta iniciativa es una iniciativa que al fin y al cabo nos está dando una doble vertiente. Por un lado la vertiente educativa, sin lugar a dudas, y por otro lado la penetración que tiene que llevar a cabo el municipio de Los Ralejos vinculada hacia la ciencia y las nuevas tecnologías. En la mesa, o comparto mesa hoy con quienes tienen gran culpa de que podamos desarrollar esta segunda feria. Por un lado la concejala de nuevas tecnologías, Laura, y por otro lado Aníbal, quien también, una vez más, ha aportado su grano de arena. Para que esta edición esté saliendo como todos creíamos y queríamos en un primer instante. Y a esa feria le hemos añadido el salón del cómic. El salón del cómic que viene de la mano del señor Pomares, quien está hoy aquí con nosotros, Francisco Pomares, el cual luego nos podrá explicar también con mayor exactitud en qué consiste este salón, que está vinculado en una tercera vertiente, pero no voy a entrar yo en la temática del mismo, dejaré que sea él quien luego les pueda explicar. Yo lo que sí quiero decirles, antes de dar la palabra, tanto a la concejala como a los dos responsables, por un lado de la feria y por otro del salón, es que este tipo de eventos para este municipio son fundamentales. Hoy estamos orientándonos hacia los más pequeños, hacia los más jóvenes, y al final, y al fin y al cabo, esto lo que nos va a permitir es ir formando, desarrollando, creando conciencia, como dice la propia feria, en los que serán el futuro de nuestro municipio. La iniciación, para muchos de ellos, es fundamental, y también la proyección o el desarrollo que se viene creando en otros que ya tienen esa iniciación, no solo de la feria desarrollada en el año 2018, sino también durante la formación que van ejerciendo. Agradecerles que estén aquí, comentarles que hemos aceptado una amable invitación del Ayuntamiento de Los Ralejos para participar en la feria Crea Conciencia con un pequeño salón centrado en tres exposiciones, un salón del cómic. Se trata de una exposición itinerante que estamos llevando por distintos municipios de la isla y que queríamos celebrar en el norte, en Los Ralejos, y que está integrada por tres exposiciones de cierta relevancia. La primera de ellas es una que celebra el 30 aniversario de la serie V de Vendetta, celebrada por un prestigioso comiquero como David Joy, y del que traemos algunos originales y algunas manifestaciones importantes. Y luego dos cosas que suelen acompañar todos los salones del cómic, que es el mundo de los superhéroes y el mundo de Star Wars. Me siento muy orgulloso de que la feria celebre esta segunda edición en Los Ralejos. Creo que es obligatorio, por Los Ralejos entró la ilustración con don José Viri Clavijo y nosotros damos un paso en este siglo XXI para que también las nuevas tecnologías y las ciencias estén presentes en la vida de los más jóvenes del municipio. Este sábado, que es la jornada de puertas abiertas, estamos ahora mismo, como pueden escuchar, en la feria escolar, pero el sábado tenemos jornada de puertas abiertas, además de lo que ha dicho el compañero Pomares del Salón del Cómic, que empieza a partir de mañana. El sábado tenemos puertas abiertas de las 10 de la mañana con campeonatos de videojuegos, con talleres electrónicas, de demostraciones de ciencias y realidad virtual, realidad aumentada, desde primero de la mañana hasta las 7 de la tarde, en la que ya empezaron las conferencias que este año tenemos, que son de mucho, mucho nivel y mucho, mucho prestigio. Tenemos a Dipak Daswani, uno de los mayores ciberexpertos en seguridad del mundo, que colabora con empresas de todo el planeta y que además comparte sus conocimientos por todo el mundo igualmente, y con Santa Crucero, por cierto, y con otra persona también de la isla de Tenerife, Pablo Lloreda, que es productor de videojuegos y trabaja en la mayor compañía de videojuegos del mundo, que es Blizzard, que también estará con nosotros explicándole a la gente joven que si alguien de Tenerife, en este caso de Santa Cruz, pero por qué no de los reales, podría hacer lo mismo que ha hecho él y dedicarse a una de sus pasiones, o la que es su pasión, que la lleva a cabo allá en Estados Unidos. Sin eso nada más. Como concejal de Nuevas Tecnologías, puedo decir que la verdad es que para mí es un orgullo de una idea que salía en una conversación espontánea y que parecía como muy difícil y lejano, pues no solo es una realidad, sino que se va consolidando con esta segunda edición de la feria Crea Conciencia y con ese plus este año con el Salón del Cómic. Y la verdad es que, bueno, ya adelantaba Aníbal, hemos tenido ese pistoletazo de salida ayer con los colegios, mañana empieza el Salón del Cómic, que estará abierto tanto por la mañana como por la tarde, y el sábado, que es la jornada de puertas abiertas para todas las edades. Además, creo que es uno de los pocos eventos en los que los niños son los que enseñarán a los mayores cómo funcionan las cosas. Ellos estos días mandan y enseñan, así que es una oportunidad de experimentar, de crear conciencia, de disfrutar, de aprender jugando. Y además, pues se ve que poco a poco Los Ralejos no solo va siendo pionero, sino también referente en nuevas tecnologías en cuanto a la ciencia. Yo siempre digo que los ralejeros lo tenemos en el ADN y el mejor ejemplo es el doctor Antonio González, que fue premio Príncipe de Asturias a la investigación. Y también la finalidad de la feria precisamente va orientado a la ciencia y es dar esa oportunidad a los ralejeros que estén estudiando, estén investigando, pues también, que no sea solo un escaparate para las nuevas tecnologías, sino que también una oportunidad para ellos, para que expongan sus proyectos y quién sabe, que en un futuro, pues sean el próximo premio Príncipe de Asturias. Así que, darles esa oportunidad y sobre todo evitar lo que se dice de que nadie es profeta en su tierra, pues que el municipio de Los Ralejos les respalde, les dé oportunidades y que vean aquí, pues, una oportunidad, como digo, para exponer sus proyectos y su investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!